Basta con mirar la cordillera como si fuera una torta, pensar cuánto se produjo de un lado y cuánto no se produjo y hay por producir del otro para entender que Argentina tiene una enorme oportunidad de desarrollo, no solo en el litio, sino también en el cobre, en el oro, en la plata y en otros minerales y tierras que tienen valor en términos minerales.